Muy buenas tardes a todos. Yo iba a reivindicar también el carácter vasco de Esperanza, pero tanto hablar de su espíritu inglés ya no sé si me atrevo. Bueno, muchísimas gracias por su presencia y quiero, por supuesto, empezar dándole las gracias a Esperanza por haberme invitado a formar parte de esta mesa de gente tan prestigiosa y por haber pensado en mí para la presentación de este libro. La verdad es que me hace muchísima ilusión. Hace muchísimos años que conozco a Esperanza, aunque tengo que decir que hoy se ha enterado que San Gil se escribe separado y no junto. O sea, claro, que a estas alturas todavía no sepa cómo me ha apellido, pero bueno, eso, yo soy santa y ella no. No, pero hace muchísimos años que le conozco. Yo todavía no era concejal del Ayuntamiento de San Sebastián, estaba trabajando con Gregorio Ordóñez y ya oíamos hablar de una concejal de Medio Ambiente que estaba en el Ayuntamiento de Madrid que ya rompía moldes y que daba muchísimo de qué hablar. Después de ser concejala de Medio Ambiente, de Limpieza, de Cultura, de Educación, primer teniente alcalde, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, ministra de Educación, presidenta del Senado, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la Alcaldía de Madrid, mucha gente se pregunta que qué necesidad tenía Esperanza de escribir este libro con este título tan sugerente y tan suyo de yo no me callo. Bueno, pues yo creo que esto es muy Esperanza. Es decir, yo creo que Esperanza siente la necesidad, y yo me he enterado igual que todos ustedes del tema de las elecciones y el plazo de publicación del libro, pero ella siente la necesidad de poner negro sobre blanco cómo ve las cosas, de hacer un análisis pormenorizado de la deriva de nuestro partido, de la deriva del Partido Popular, de esta pérdida de votos y de la pérdida de confianza de muchos españoles hacia nuestro partido. Y esto es un síntoma de cómo es Esperanza de honesta y de sincera con ella misma y con la gente que le vota y con la gente que vota al Partido Popular. Esperanza siempre ha sido una mujer enormemente comprometida. Y yo doy fe de ello y además cada vez que puedo lo cuento, porque cuando yo fui presidenta del Partido Popular del País Vasco, muchas de las cosas que pudimos hacer las hicimos porque el Partido Popular de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, nos ayudaba al 200%. ¿Necesitábamos nombres de afiliados para rellenar listas, porque no teníamos suficientes personas para poder concurrir en todos los pueblos del País Vasco? Bueno, pues el Partido Popular de Madrid nos mandaba listas de nombres de personas para rellenar nuestras candidaturas. ¿Necesitábamos gente que viniera a nuestros actos a aplaudir, porque verdaderamente no éramos muchos? Bueno, pues los afiliados de Madrid, liderados por la lideresa, nunca mejor dicho, venían al País Vasco en autobuses, pegándose unas panzadas kilométricas para aplaudir en nuestros mítines. ¿Necesitábamos interventores y apoderados porque no llenábamos mesas, porque éramos pocos? Bueno, pues venían los interventores y apoderados desde Madrid para ayudarnos a llenar mesas. Y no solo es una mujer comprometida, es una mujer que es enormemente generosa. Y algún compañero del PP del País Vasco, os he visto por aquí, que sabe que cuando hemos tenido necesidad de marcharnos del País Vasco por temas de terrorismo, siempre estaba el refugio de Esperanza. Siempre podíamos contar con ella para buscar una solución, para buscar una salida y desde luego para encontrar el cariño y el afecto. Esperanza, el libro es ella, no hay más que leerlo para ver que es rápido, es ágil, es entretenido, es ameno. Y ella misma dice que es su pequeña contribución, tengo que ponerme las gafas porque ya no veo nada, este libro es la pequeña contribución a esta tarea de poner al día las ideas, las propuestas y lo que el PP debe ofrecer a los españoles. Este yo no me callo, creo que es una valiente defensa sin tapujos de lo que Esperanza cree. Se puede estar o no de acuerdo con ella, no es obligatorio compartir todo lo que dice, pero yo creo que todos estaremos de acuerdo en reconocer que es una mujer enormemente sincera, que es coherente, que cree lo que hace y hace lo que cree y que ella cree que en este momento había que decir exactamente cuáles eran las necesidades que hay en el Partido Popular para mejorar y ella se pregunta en el libro, ¿y qué hacemos? Hay una pregunta que no es retórica porque dedica al final del libro a decir claramente de qué manera ella mejoraría la propuesta del Partido Popular en este momento en España. Estamos viviendo unos momentos de zozobra política muy inquietantes. No sabemos qué va a pasar. Yo soy incapaz de hacerles un vaticinio de lo que nos esperan las siguientes 24 horas. Es verdad que casi todo el mundo apuesta por las elecciones generales una vez más el 26 de junio. Yo soy de las que creo que hay que esperar al último minuto. Yo espero que veamos a ver qué pasa en el último minuto para ver si tenemos un nuevo pacto de este Frente Popular nuevo que se puede conformar con el Partido Socialista, con Podemos y con, por supuesto, los nacionalistas independentistas que estarían encantados de tener un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Creo que tenemos que esperar. Creo que es verdad que hasta el último minuto hay partido y el partido lo veremos mañana cómo termina y cuál es el desenlace. Ahora, tengamos elecciones o tengamos un nuevo pacto del Frente Popular en el gobierno, salimos perdiendo la inmensa mayoría de españoles. Yo creo que pierde España y perdemos casi todos nosotros. Entonces, de este momento político yo quiero sacar algo positivo y mucho de eso positivo lo saco de este libro. Y es que creo que quienes conformamos el Partido Popular tenemos que buscar el momento de regenerarnos, de renovarnos, pero no de renovar nuestro proyecto político, sino de consolidar nuestro proyecto político, de volver a hacer un proyecto político atractivo, sensato, veraz para los ciudadanos, volver a ser ese referente de millones de españoles que se veían reflejados en lo que el Partido Popular ofrecía. Y creo que lo tenemos que hacer con orgullo y sin ningún tipo de complejo. Y termino ya mi intervención con el final del capítulo 13 de este libro de Esperanza, Yo no me callo, que se titula El agotamiento del modelo de 1990. Y Esperanza dice, de ahí, perdón, que insista, Jesús, en la urgencia, no de renovar nuestras ideas, sino más bien de aprender de nuestros errores y de nuestras omisiones, para reafirmarnos en aquello que siempre ha dado buenos resultados. Más libertad individual, más España, menos burocracia y menos impuestos. Esperanza, gracias y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.